El último es quedarse dormido. ¡Gala y Astrid! Ya a partir de ahora no se pueden dormir, no pueden cerrar los ojos ni un segundo. Vamos a meterte el calcetín de mago a la boca. ¡Tenemos que cumplir con tu castigo! ¡Tres, dos, tres! ¡Hello, hello, babies! ¿Qué es lo que pasa? Yo soy Karen Bustillos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¡Gala y Astrid! ¡Pero y Astrid! Como ya lo vieron en el título del video, hoy haremos el último en quedarse dormido. ¡Gala y Astrid! Para poder ganarse esos 10 mil pesos en efectivo, cada participante tendrá que mantenerse despierto, si no será castigado de la peor forma. ¿La venganza es dulce, amigos? Pero antes voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica del canal. ¿Cuál es la dinámica del canal? Para poder ganarte tu saludito, debes estar suscrito picándole al botoncito acá abajo en rojo que dice suscribirse, pasarlo a gris, o sea, suscrito, activar la campanita de notificaciones y dejar mucho, mucho tu like en este video. Tomar una capturita de pantalla de que ya hiciste esos pasos, correr a mi Instagram que te lo voy a dejar por acá, no te olvides de seguirme por allá, mandarme esa capturita por mensaje y dejar tu like en mis últimas tres fotitos. Y así vas a tener tu saludito, yo te lo aseguro. Y podrás aparecer aquí en pantalla. El primer saludito va para la preciosísima Janet. El segundo saludito va para la linda Camila Torres. El tercer saludito va para Cátil. Y el cuarto y último saludito va para Luzaro Saki. Así que ya sabes lo que tú, personita bella, tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Te espero allá en Instagram. Corre, corre, corre. Es momento de ir por nuestros participantes y ver su reacción ante este reto más intenso en la historia de mi canal. Ellos no se pueden echar para atrás, no pueden decir que no. Así que acompáñenme por ello. Vamos. ¡Para el mal! ¡Quiero que voy a darte 10 mil pesos ya está activo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Por favor, yo! ¡Oye, yo, 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 yo! ¡Yo quiero que te hagas esto! ¡No, sí! ¡Toma ya! Te voy a dar 500 a ti. ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Hoy tendrán que hacer el reto. El último en que Daxe dormido gana. Y es mi. ¡Wow! Yo voy a ganar. ¡No! No, Martín, no, Martín. Hay que hacerlo otro día. Estoy muy cansado hoy, Karen. ¡No, no, no! Tú también se trae tu cara de cansado, Daniela. O sea, todos, vean todas las caras, acérquense, acérquense a Baby's Clips. Vean las caras de todos como zombies, vean. Carla, pues no, porque parece como títeres. Es un sueño, Karen. Ni modo, ya a partir de ahora no se pueden dormir, no pueden cerrar los ojos ni un segundo porque automáticamente pierden. Oye, Karen, espera, espera, espera. Pero antes de comenzar con este video, yo le tengo una meta de like. Todos tus Baby's Clips. ¡Sí! ¿Cuántos likes debe tener este video para que seas nuestra esclava de todo el team por 24 horas? ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! Obvio todo el team está de acuerdo, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! A ver, a ver, ¿qué pasó? 50.000 likes, que 10.000% se suscriban antes de terminar este video picándole al botoncito de acá abajo en rojo que dice suscribirse, pasarlo a gris, o sea, suscrito y activar la campanita de notificaciones y no te puedes olvidar de darle mucho, mucho like a este video. Solo así podré hacer ese video que tanto, tan bien. Baby's Clips, chiquillos, los que estén viendo, por favor, detrás de esa pantalla, ustedes saben que Karen nos lo debe a cada uno de nosotros. Sí nos lo debe y nos tenemos que vengar a hacer 24 horas. A partir de ahora no pueden dormirse, no pueden ni siquiera ni un segundo, recuérdalo y los voy a estar vigilando. ¿Qué hago aquí? Yo voy a ir a hacer algo muy malo. Los voy a estar vigilando, ¿ok? Yo ya me voy a preparar, yo ya sé cómo le voy a hacer, ya sé cómo le voy a hacer. Baby's Clips, yo tengo una trampita aquí abajo, tengo estos chocolates que me los encontré en el closet de Carla, escondidos en su ropa. Cada vez que tenga sueño, voy a comer uno porque si no es mi mamá, me regañe de comer chocolates en la noche porque no puedo dormir. Así que cuando tenga sueño... Nadie se dio cuenta que yo me vine a la cocina y me vine por una razón muy importante. Agarré todo el café que había, lo puse en esta olla y voy a hacerme un termo que me voy a traer a escondidas durante toda, toda la noche para poder ganar y que no me dé sueño. Además, le voy a poner mucha, mucha azúcar al café para que pueda aguantar toda la noche sin dormir. Así que seguro les voy a ganar y me voy a quedar con esos 10 mil pesos. Chiquillos, yo voy a ganar este reto porque en primera nunca gano ninguno de los retos que ponen. Y además, porque justamente hoy ando muy mala de mi estomaguito y me lío, ya saben qué, entonces me la estoy viendo en el baño. Y seguramente no voy a poder dormir toda la noche, así que tengo una ventaja. Pues yo voy a ser la ganadora porque ellos están gastando muchas energías, ¿qué sabe qué haciendo? Y yo nada más haciendo por... Baby Shklis, lo que no saben es que yo puedo pasar toda la noche jugando videojuegos y no es la primera vez que me voy a desvelar. Yo voy a ser el ganador, pero ya, quítense porque ya me están ganando, quítense que... Lo que ustedes no saben es que cada hora tendrán que cumplir un desafío nuevo para probar su capacidad física y mentalmente y ver quién merece ser el ganador de este reto. Obvio yo voy a ganar, ya veremos quién es el ganador. Así que el primer desafío será la servilleta en el aire. Así que irán en 10 segundos para irse allá. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡A la terraza, corre! El perdedor en este reto será castigado encerrado en el baño durante una hora con las luces apagadas. Y el ganador obtendrá una bebida energética. ¿Qué nos ayudará a permanecer más tiempo despiertos? ¿Listos? ¡Chequense esta! ¡Venga! ¡Ya perdió! ¡Oficialmente perdió! ¡Porque no agarró la servilleta! No hay segundas oportunidades. Lo siento, no hay segundas oportunidades. ¡Encerrado en el baño! Es turno de la más pequeñita del team. ¡Dailita! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Se merece su bebida! ¡Vanila! ¡Llevamos la delantera versus los niños! ¡Tres! ¡La agarré antes de que tocara el suelo en cualquier planta! ¡Eso fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! ¡No es cierto! ¡Pero no tocó el suelo! ¡Ellos no vieron trampa! ¡Chiquillos no fue trampa! ¿Verdad que no, Daniela? ¡Vas tú a ver qué tan problema eres! ¡Vas tú a ver! ¡Pero llevamos la delantera a las mujeres! ¡Aunque ustedes no lo quieran aceptar! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Se le fue entre las manos! ¡Se le fue entre las manos! ¡No! 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 ¡No hay segundas oportunidades! ¡No hay segundas oportunidades! ¡¿Qué le pasa para ellos? ¡Encerrados en el baño durante una hora! ¡No! ¡Quién lucha con las luces apagadas! ¿En el baño durante una hora? ¡No! Bienvenidos al primer reto de la noche en que no tienen que dormir ni poquito ni cerrar los ojos por ni un segundo ¡Así que vengan conmigo! Estoy listo ¡Karen! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Y luego esa música aquí Karen está súper relajante Yo desactivé las luces para que no puedan hacer trampa, claro ¡Así que! ¡No se apaga esa música! ¡Esa música me va a dormir! ¡No es justo! ¡Oye! Y aparte con esas luces yo me duermo Karen ¡No! ¡Muchas suertes! ¡Nos vemos en una hora! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mau! Con esas almohadas siempre te duermes y yo con estas luces me arrullo Espera, escúchame ¡No! 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 Mejor afuera que adentro ¿no Fiona? Es momento de recompensar a mis ganadoras del primer desafío ¡Sí! ¡Que nos vas a dar tu bebida energizante! ¡Mi favorita! ¡Eee! 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 ¡Tú lo puedes! ¿Sabes por qué esa bebida es para adultos eh? ¡Pero mira lo que te tengo aquí! ¡Sorpresa! Bueno, como esta bebida tiene mucha azúcar pues yo creo que si me va a dar mucha energía ¡Pero se me sigue antojando mucho eso! ¡Ay! ¡No! Lo está disfrutando Acaba de cumplirse la hora del castigo así que vamos a ver cómo les fue ¿Y qué estarán haciendo? ¡Ah! ¿Qué ha pasado acá? ¡Ah! ¡Condenado! ¡Se quedó dormido! ¡Se quedó dormido! ¡Se quedó dormido! ¡Pero! 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 ¡Máte derecha! ¡Máte derecha! ¡Máte derecha! ¡Pero! ¡Máte derecha! ¡Te quedaste dormido! ¡Eres el primero que perdió en el reto Abi! ¡Te dormiste! ¡Dormiste! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síltame! ¿sabes qué hora es? ¡La hora de tu castigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Querido Aby, pásame tu bata. Túbelas, túbelas, túbelas. Es castigo porque aparte que no aguantaste dormir. Ya, Karen, díselo, ya. ¿Qué? Te vamos a depilar entre todos. ¡No! Elige tu lugar. Calienta tu bandita depilador así como te hicimos aquí. ¡Más caliente, más caliente, más caliente! ¡No, Aby! ¿Tú ya lo hiciste una vez? ¡Ay, no! ¡La primera bandita! ¡Lo quiero, prima! ¡Estás muy peludo! ¡Parece chaslo! ¡Así! ¡No! ¡Así me quedo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No va! ¡Se mancharon! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! 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 Es tu culpa por estar tan beso de las pasas. Te haré esto. ¡Oigan! ¡Si me pegaron todos sus pelos en las manos! ¡Qué asco! Te haré esto. No puede ser. Yo sé que sufriste demasiado, pero no, 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 no queremos tus pelos. No queremos tus pelos. Primo, castigo cumplido. Bye, bye, vamos a ganar. Adiós. El siguiente desafío será anota la pelota en el lugar correcto o si no pierdes. ¿Cómo? Cada vaso tiene un castigo o un premio. Ok. Que será dinero. ¡Perfecto! Ya necesitaba yo en este tipo de juegos dinero o castigar a Mau y a Daniela para yo llevarme la delantera. Ya lo necesitaba. Los castigos y los premios están revueltos. Pueden tocarles tanto un castigo muy, muy intenso como un premio, pues, pues muy chido. Ya, ya, ya quiero. Disparejo, disparejo, va. Disparejo. ¡No! Mau, siempre nos gana, Daniela. ¡Hijo de la tostada! Quitar un pelo de la nariz. Por favor, yo, yo quiero que van a quitar. Yo, 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 yo. Eres la elegida para quitar. Acérquete. Una, dos, tres. ¡No tiene gigante! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Perdóname, mamá! Ahora entre tú y yo, piedra, papel. Pero tengo miedo. Venga, paga la tijera. ¡No! ¡Va a Daniela! ¡A tu, Daniela! Tú puedes, con todo, con todo. ¡Dalo todo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Calla! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dos mil quinientos pesos! ¡No! 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 ¡Aguien la lleva ganando y vieron desde los últimos videos y ganó de un peso! ¡Ella es la mejor de todas y los chiquillos de Beastly Chiquillos lo saben! ¡Claro que sí! ¿Me vas a compartir de tu dinero? ¿A mí no? ¡Ganadora! ¡Aquí tienes tus dos mil quinientos pesos en efectivo! ¡A los efectivos! ¡No es cierto! ¡Toma! ¿Qué vas a hacer con eso, Daniela? Yo voy a comprarme juguetes, squishies y voy a hacer... ¡Wow! ¡Wow! Daniela, ¿pero me puedes compartir de tus dulces que compres? ¡No, no, no! ¡Dámelos! ¡Ale, es tu dinero de Daniela! ¡Es tu dinero! ¡Oiga, pero ya es tu rodicarla, ya! ¡Ahora va mi tío! ¡Ya! ¡Quiero irme por ahí por unos cinco mil pesos que anden por ahí! ¡A ver, dale! ¡A ver, vamos! ¡Dale, dale! ¡Y te tocó ganando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me toque dinero! ¡Que me toque dinero! ¡Yo siento que te va a tocar algo! ¿Qué es esto, Karen? ¡Meterse a la boca el calcetín de alguien! ¡No! ¡Y yo voy a elegir a quién! ¡No! ¿Y cómo voy a meterme un calcetín a la boca? ¡Vas a meterte el calcetín de mago a la boca! ¡Pero llevan todo el día! ¡Estamos caminando toda la casa! ¡No, pues ni modo! ¡No, no, Karen! ¡Lo siento! ¡Ay, no! ¡Háganmelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero terminar esto! ¡Va! ¡Una! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oigan, creo que tengo un ojo en las patas! Ya son más de las 2 de la mañana. Esto tiene que seguir. Así que ustedes tienen que colgarse, durar 3 minutos. Y el que pierda... ¡Pero no, tú haces mucho! ¡Ni modo, Mau! ¡Ni modo! Aquí el que pone las reglas soy yo. ¡Son las 2 de la mañana! ¡Estás loca ponernos a hacer esto ahorita! El que pierda... ¡El que pierda recibirá un delicioso y exquisito masaje! ¡El que pierda! ¡El que pierda! ¡El que pierda! ¡Tengo mucho sueño! ¿Y el ganador? ¡Y el ganador recibirá una cachetada! ¿Qué? ¿Para despertar o qué? ¡Sí, yo quiero varias! Para despertar, ¿la quieres de una vez? ¡Daniela me dio una cachetada! ¡Hola! ¡No soy Daniela! Por eso vas a ser la última en subirte a la barra. ¡Ni modo! Y yo soy el primero porque yo quiero ganar el premio. ¡Primero! ¡No compres! El premio será una bebida energética. ¡Yo la necesito! ¡Yo la necesito! ¡Yo quiero otra! Ustedes tienen que pelear con todas sus fuerzas para poder ganarse esa bebida. Y el que pierda, recibirá un masaje relajado. ¡Tengo que ganar! ¡No! ¡Empecemos! ¡Venga, corre tiempo! ¿Quién sabe cuánto duro en ellas? Ya veremos, pero por lo pronto perdiste. ¿Cuánto duro allá arriba? Me respira porque muero de sueño y no me gustan las cosquillas. ¡Vamos! ¡Suéltate! 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 ¡Rebasé el tiempo de Mau! He rebasado el tiempo de Mau y ahora vamos a ver el tiempo de Danielita. Agárrenme fuerte. ¡Me aguantó nada, mi bebé! ¡No! De modo, Daniela, vas a ser la creadora a ese relajante masajito y a ver si sobrevive. Yo quiero verlo. Yo quiero otra bebida energética. Yo lo vi en el reciclador y yo me voy a dar a ver. No sé si emocionarme o entristecerme porque perdí, pero tengo que aguantar, baby please, tengo que aguantar. Ahí va el pesar, relajadita. Ahí va. No, no, no. Es un pequeño masaje. ¡Eso duele! ¡Pongan la música! ¡Pongan la música! ¡Pongan la música! ¡Pongan la música! ¡Másaje activado! ¡Ahí está! ¡Qué rico masaje relajante! ¡No, no, no! ¡No tengo que aguantar! ¡Másajito masajito rico! ¡Se quedó dormidísima! ¡Castigo a la cuenta de una, dos, tres! ¡Ay! ¡Me dormiste, Daniela! ¡Te quedaste dormida y yo finalmente a perdí! ¡Castigo! ¡Así que ni modo, ni modo! ¡Tenemos que cumplir con tu castigo! Lo siento, Danielita. ¡Castigo! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Pobrecita! ¡No! ¡Yo no te aventé! ¡Ay, no! ¿Qué crees, Danielita? Fuiste automáticamente descalificada y ahora solo quedamos tu tío y yo. ¡No te llevarás ese dinero! ¡Ay, qué cierto! ¡Así que yo me los voy a ir a gastar con supermixales! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Veremos quién es el FQ! ¡Ahora yo tengo mucha energía! Pues yo me tomé el otro Red Bull, el segundo Red Bull que me dio calor. No me importa, no me voy a dormir porque te voy a dormir. ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! Voy a aprovechar este momento para hacerles una broma. Les hice café sin cafeína, pero les puse un té relajante para dormir porque ya quiero que se duerman. Vamos a echárselos. ¡Hora del premio! ¡Vamos al premio, Karen! ¡Cafecito para que puedas aguantar mucho más tiempo! ¡Ay, qué rico! Espero que lo disfrutes mucho, Mau, y ojalá puedas ganar en este reto. Yo creo que sí, esto me va a levantar. Lo más que estoy jugando mi videojuego favorito, ya no aguanto. Recuerda que no puedes ni cerrar los ojos ni un segundo. Ni un minuto. Ni un minuto, sino automáticamente pierdes y no te llevas los 10 mil pesos. ¡Ay, qué! ¡Me está dando más sueño! Yo voy a acabar esto porque si no, me voy a dormir. Chiquillos, ya hace las 4 de la mañana y no sé qué voy a hacer. Ya no aguanto, ya. ¡Ay, chiquillos! ¡Hora del premio! ¿Cómo que hora del premio? ¡Cafecito para que puedas aguantar mucho más tiempo! ¿Cómo estás premiando a mí? Así es. ¿Con cafecito? Te lo mereces. ¡Ay, qué rico, Karen! Ya no aguanto, ya pasó más de las 4 de la mañana y me quiero poner unos palos así para ganarle a Mau. Porque pase lo que pase, no me importa lo que tenga que hacer, yo le tengo que ganar a Mau esos 10 mil pesos. Porque él siempre gana en todos los retos y yo quiero ganar esta vez, así que me voy a tomar todo el café. Ojalá lo disfrutes mucho. Carla, ¿me escuchó a Mau? Se quedó dormido. Son más de las 4 de la mañana, Karen. Y obviamente esas no son horas para Mau. Yo no creo que tú hayas ganado, la verdad. ¿Por qué no? Yo quiero ir a sorprenderlo porque tú no confías en mí. Vamos. ¡Feliz de feliz! ¡Feliz de feliz! y oficialmente y por primera vez le he ganado a mi pareja, así que voy a llevar esos 10.000, entrégame tu dinero, entrégamelo porque me hagan las 5 de la mañana y ve como estoy. ¿Y yo qué voy a hacer? Llego de nuevo hasta ahora, me callaste en la boca, Carla. No, cómetelo, ¿no? Mira ya que te chupo la cabeza. Oficialmente, hermana, fuiste la ganadora de este reto. Y aquí todos cumplimos, así que están estos 10 pesos. Ay, ¿qué? Ya lo sé, bebés, que estoy muy contenta porque de verdad por fin me llevo estos 10.000 pesos, con los cuales voy a comprarle croquetas a mi bebé Logan, a mi bebé Jack. Pero muy ricas. Muy ricas porque ellos se lo merecen y les voy a comprar muchos pollos y calditos. Y así que lo siento, amor, no te quiero con horror, abuela, así que voy a cerrar la recámara. ¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos en el próximo video! 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 ¡Nos vamos en el próximo video!